Mírame, cógeme, suéltame y desaparece Dejo abierta la puerta de atrás por si quieres entrar Con la birra en la mano sospecho que quieres quedarte Firmemos la tregua unos minutos y ya estamos en paz Tu sonrisa malvada interpreta su propio papel Solo nos quedan las sábanas cubriendo el placer Contra todo pronóstico acaba el partido y ganamos los dos Las despedidas nunca se nos dieron bien Y no podemos seguir así que no puedo dejarte ir No me canso de repetir, me vicie a tu carmín Y no podemos seguir así que no puedo dejarte ir No me canso de repetir, me vicie a tu carmín Ocultamos con vicio el querer repetir Pero ha pasado el tiempo y ya te tienes que marchar Prometemos sinceros que no volverá a pasar Aunque tres, tres, dos carcajadas Vuelvo a caer, cuatro, tres, tres, dos carmín Y no podemos seguir así que no puedo dejarte ir No me canso de repetir, me vicie a tu carmín Y no podemos seguir así, que no puedo dejarte ir, no me canso de repetir, me vicié a tu carmín. Siempre nos quedará poder huir, donde la libertad. Siempre nos quedará poder huir, no me canso de repetir, me vicié a tu carmín. Y no podemos seguir así, que no puedo dejarte ir, no me canso de repetir, me vicié a tu carmín.